Ahí están todas las perronas aquí, todas las poderosas Todas las mamalonas Ahí están humiendo los dos Se están juntando las mamalonas Saludos amigos, aquí estamos Saludos a toda la raza de YouTube Saludos compadre, saludos, aquí estamos Estamos en una jardoqueada malona Ese es el dueño de la pitufa el que está ahí Está ahí un manchado en el textear Y cuéntese Está la pitufa Esta es la pitufa, ¿cómo se llama? La negra, la negra Tomasa Esa es la consentida Esta es la tortugona Ahí va a ir a la... Ahí va la patugona Pues está juntando las mamalonas Saludos amigos Estamos... Estamos jardoqueando Ya quedó, ¿qué? Y le compró un carburador Para no andar batallando Pero le compró un pejito Saludos amigos de Facebook también Saludos a todos mis amigos por allá que nos miren Que sabadito lindo Los cobales pasen un rato Saludos amigos Saludos Saludos